Javi Guerra, como sabéis, será uno de nuestros mejores atletas de todos los tiempos. Yo creo que además lleva el nombre de Segovia, siempre cuando sale en sus éxitos por delante de Javi Guerra, llega el segoviano Javi Guerra y eso para mí es una gran satisfacción. Y además un tremendo sentimiento de orgullo porque además sé que él también lo siente así y por tanto sus éxitos son compartidos por toda la ciudad. En este caso es por su campeonato de Europa por club conseguido en Portugal, en Albufeira, y por tanto un éxito más para la propia ciudad de Segovia. Para mí, tanto como para Albuquila, es un éxito el haber conseguido esta cuarta Copa de Europa, en mi caso tercera consecutiva, porque significa ser el mejor equipo de Europa, de campo a través, año tras año, y un objetivo más conseguido a nivel de club. Y bueno, ahora a nivel individual me quedan todavía retos por conseguir, importantes, así que agradecer una vez más este detalle y a todos los medios de comunicación el interés mostrado por mí y por el club en este fin de semana. Bien, la verdad que me encontré muy bien, estoy yo creo que en un momento de forma muy bueno. Fue una carrera desde el principio de salida muy fuerte, en el que un atleta brasileño y luego un atleta portugues marcaron un fuerte ritmo de salida, pero bueno, enseguida nos vimos los tres atletas de Viquila entre los seis primeros, por lo tanto yo creo que ya controlamos los puestos para asegurar ese primero por equipos. Más que satisfecho, porque bueno, como te he dicho, el nivel de este año era muy alto, el que ganó va a estar presente en el campeonato del mundo de pista cubierta, ha estado en varios Juegos Olímpicos, luego mi compañero Ayad es su campeón de Europa y bueno, el nivel era muy alto, así que bueno, muy contento con esa quinta plaza. Pues ahora sigo con mis objetivos individuales, el 23 de febrero el campeonato de España de media maratón, en el que yo voy a intentar conseguir el título que me falta para tener los tres de 10 kilómetros en ruta maratón y media maratón. Vuelvo otra vez a La Coruña, que es una ciudad que me ha dado suerte, y luego ya pues el campeonato de España de clubes y el individual, y luego ya preparar la maratón para el europeo. ¡Gracias!